¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar la ubicación de todas las monedas de XP de la semana 8. Vamos a ir primero por las monadas, luego las azules, las verdes y al final la dorada. Así que vamos con el intro y les enseño la ubicación de todas. Bueno amigos, para la primera moneda de XP vamos a tener que venir a esta zona, aquí a los campos de maíz. Como ven, ahí está abajo. Les enseño la ubicación, campos de maíz. En esta zona vamos a tener nuestra primera monedita morada de XP. Bastante easy peasy, nos venimos y la vamos a rodar completa. Ahí está, que truene y así tenemos toda la recompensa, bastante bien. Ahí está, vamos por la segunda. Bueno amigos, para la segunda moneda morada de XP, aquí la tenemos enfrente de Hidro 16. Como ven, ahí está Hidro 16, aquí enfrentito. Ahí te les pongo el mapa exactamente donde. Aquí está. Ponemos aquí y aquí tenemos nuestra monedita morada de XP. A ver, vamos a intentar encerrarla. Por acá. Bien encerrado, para que no pueda salir. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Como así dan nuestras moneditas de XP. Bastante bien. Con eso ya tendremos las monedas moradas de XP de la semana 8. Ahora solo nos faltan azules, verdes y la dorada, así que vamos con ellas. Bueno amigos, para la primera moneda azul vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a ver, vamos a buscar qué es lo que es. Ok, ya encontramos la monedita azul. Y la moneda azul la vamos a tener justo aquí a la mitad del lago. Como ven, aquí está el lago, aquí está la ubicación. Venimos y la tomamos. Entonces ya tendremos la primera moneda azul de XP. Ahora nos faltan dos bolas por ellas. Para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir hasta el recóndito lugar, fin del mundo. Hasta esta zona. Porque vamos a tener la monedita en esta zona de agua. A ver si la alcanzamos a ver desde acá arriba. Me suena que se ve como por acá. Ahí está. Para que vean exactamente la ubicación. Aquí está. Aquí tenemos nuestra segunda moneda azul. Listo. Ahora sí, vamos por la tercera. Para la última moneda azul vamos a tener que venir a pantano pegajoso. Y vamos a ver qué hay en la zona de las orillas. Al lado de este contenedor naranja vamos a tener nuestra monedita azul. Ahora no se quieren ver exactamente en el mapa. Estamos aquí, de este lado. A la izquierda de la isla del pene. Tiene forma de pene. Venimos. Y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestra monedita de XP. Pues a ver amigo. Vamos por favor. Vamos al pago. Perfecto. Así nos faltan nada más las monedas verdes. Y al final la hora. Así que vamos con las monedas verdes de XP. Para la primera moneda verde vamos a tener que venir a casita del cazador. Y abajo de la casa de depredador de su departamento vamos a tener nuestra monedita verde de XP. La tomamos. Y ahorita les enseño la ubicación. Ahí está. La casita está a la derecha. Casa de depredador. Ahí está. Primera moneda verde. Vamos por las demás. Para la segunda moneda verde de XP vamos a tener que venir a carretes comprometidos. Pero vamos a ir a la parte de atrás del letrero. De acá en la parte de atrás del letrero vamos a tener nuestra monedita verde de XP. A ver. Venimos acá. Y acá la tenemos. Para que quieran ver el mapa. Exacto. Carretes comprometidos. Y atrás del letrero. En esta zona tendremos nuestra monedita verde de XP. Ya tenemos dos. Ahora vamos por la tercera y la cuarta. Para la tercera moneda de XP vamos a tener que venir a torres aladas. Y justo atrás de todo esto vamos a tener esta monedita de XP. Para que quieran ver la ubicación es exactamente aquí. Torres aladas. Al menos al principio. Por eso no tendremos nuestra tercera moneda de XP verde. Ahora vamos por las que faltan. Para la última moneda verde vamos a tener que venir a la alameda de Hullante. Y vamos a ver que si seguimos el cauce del río. Vamos a ver que tenemos por aquí el puente. Y seguimos del puente. Y del lado derecho aquí abajo vamos a tener nuestra monedita verde de XP. La tomamos bastante bien. Y les enseño la ubicación en el mapa. En la parte de arriba. Aquí está. Por eso tendremos las cuatro monedas verdes de XP. Nada más nos faltaría la moneda dorada. Así que vamos con ella. Y bueno amigos. Para la moneda dorada de XP vamos a tener que regresar al feudo furtivo. Así es. A la casa del depredador. Porque en esta zona vamos a tener nuestra monedita dorada de XP. Para eso vamos a tener que buscar la zona donde se estrelló el helicóptero. Ahí está. Como ven aquí tenemos la zona donde se estrelló el helicóptero. Y lo que vamos a tener que hacer es destruir el helicóptero. Como ven dentro del helicóptero se encuentra nuestra moneda dorada de XP. Entonces bastante sencillo. Venimos aquí. Y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestras monedas de la semana 8 completas. Ahí está. Y 15.000 puntos de XP. Bastante bien para los que quieran ver exactamente en el mapa donde está. Se encuentra aquí. Con eso ya está la última moneda de XP de la semana. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para que puedan subir de XP. Puedan subir esos niveles bastante buenos para que puedan terminar su pase de batalla. Si este video fue de su ayuda y les sirvió. Me ayudaría mucho compartiéndolo con sus amigos y dejándonos un manita de reba. No olviden utilizar el código Sazucub3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.